Para media semana, el sistema de alta presión favorecerá durante los próximos días nuevamente la presencia de temperaturas en el rango de calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán, así lo informa la Comisión Nacional del Agua con Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para los altos registros que se presentarán, especialmente entre las 12 y las 16 horas del día. Entre las principales recomendaciones que se hacen es estar bien hidratados y evitar realizar actividades al aire libre en un lapso mayor de radiación solar. En caso contrario, se recomienda usar gorra o sombrero, bloqueador solar y camisa de manga larga. De acuerdo con los pronósticos, este miércoles y jueves se presentarán temperaturas máximas de entre los 33 y 37 grados Celsius, 34 y 38 grados en Campeche y entre los 32 y 36 en Quintana Roo. En cuanto a las precipitaciones, este miércoles el ingreso de humedad proviene del Mar Caribe y el fuerte calentamiento diurno podrían participar en lloviznas en el noreste de Yucatán, sur de Campeche y zona costera de Quintana Roo. El miércoles, al igual, el ingreso del aire marítimo tropical hacia la región podría favorecer lloviznas en las proporciones oriente de Yucatán, así como las zonas norte y sur de Quintana Roo. El jueves se esperan lloviznas en el sur y centro de Quintana Roo. No se esperan precipitaciones, ni para Campeche ni Yucatán. Notivision. No se esperan. No se esperan. Gracias.